Suiza, la gran familia Yo quiero besarte, yo quiero tenerte Yo lo quiero sentir bonita, yo quiero enamorarte Yo quiero besarte, yo quiero tenerte Yo lo quiero sentir bonita, yo quiero enamorarte Cuando yo te conocí, empezó a cambiar mi vida Yo te quiero para mí, tengo una mujer bonita Te quiero más cada día, ay no me atormentes más Bonita dame tu amor, porque yo te quiero más Bonita dame tu amor, porque yo te quiero más Yo quiero besarte, yo quiero tenerte Yo lo quiero sentir bonita, yo quiero enamorarte Yo quiero besarte, yo quiero tenerte Yo lo quiero sentir bonita, yo quiero enamorarte Cuando yo te veo bonita, te recorro poco a poco Mirando tu lindo cuerpo, es que tú me vuelves loco Te quiero más cada día, ay no me atormentes más Bonita dame tu amor, porque yo te quiero más Bonita dame tu amor, porque yo te quiero más Ay dame tu amor bonita, es que tú me vuelves loco Bonita dame tu amor El día que tú naciste, canto el pájaro cantor Los pajarios del campo juntos con el ruiseñor Ay dame tu amor bonita Bonita dame tu amor, es que yo te quiero tanto Bonita dame tu amor Ya no como, ya no duermo, de todo ya me olvidé Solo pienso en ti bonita, solo a ti quiero tener Ay dame tu amor bonita Bonita dame tu amor Es que tú me vuelves loco Dame tu amor bonita Y voy a ganar de perdida, atacando otra vez Y voy a ganar de perdida, atacando otra vez Ay dame tu amor bonita Bonita dame tu amor Ya no como, ya no duermo Bonita dame tu amor Bonita con tu belleza y tu lindo caminar Cuando paso por la esquina paraliza la ciudad Ay dame tu amor bonita Bonita dame tu amor Es que tú me vuelves loco Bonita dame tu amor Yo vivo siempre soñando con la forma tan sensual De tus ojos, de tus labios y tu forma de bailar Ay dame tu amor bonita Bonita dame tu amor Ay dame tu amor bonita Dame tu amor bonita Música 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 Música